Quiero comentar, hace unos minutos, una extraordinaria rueda de prensa que estaba dando nuestro embajador en la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, Samuel Moncada, el profesor Samuel Moncada. Extraordinaria rueda de prensa, una clase magistral. Una clase magistral de derecho público internacional, de justicia internacional, de verdad internacional. Allí estuvo diciendo la verdad, la verdad, sobre el ataque ilegal que viola todo el derecho y las convenciones internacionales de protección de embajadas y consulados por parte del gobierno de Estados Unidos contra la sede de nuestra embajada en Washington, D.C. Es decir, verdaderamente un exabrupto, un exabrupto, y el mundo tiene que tomar apuntes sobre el exabrupto de la violación en Washington, capital de los Estados Unidos de Norteamérica, de la Convención de Viena del Derecho Internacional, de inviolabilidad e inmunidad absoluta del espacio de las embajadas, como es el caso de la embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Washington. Es inviolable, intocable. No puede ser tocada, no puede ser allanada, no puede ser tomada. Ningún juez de los Estados Unidos puede ordenar su desalojo. No puede ordenar su desalojo. Es territorio venezolano en los Estados Unidos, como lo es la embajada de los Estados Unidos en Caracas, que es inviolable, intocable, y nosotros respetamos escrupulosamente el derecho internacional. Así que el profesor Samuel Moncada ha hecho una denuncia en el propio corazón de la Organización de Naciones Unidas. Y estamos llevando esta denuncia a todas las instancias internacionales, a todos los gobiernos del mundo, que tomen a notas, que tomen apuntes, que vean la violación, cómo se expresa la desesperación, el odio, la locura, en que ha caído el gobierno de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela. Es una verdadera locura. Y así lo denuncio ante el mundo. Debe respetarse la inmunidad y el espacio territorial de la embajada de Venezuela en Washington. Es inviolable, es intocable, y debe ser respetada de manera inmediata por el gobierno de los Estados Unidos en Norteamérica. No se había visto tanta bajeza. Aprovecho este comentario. No se había visto tanta bajeza. Porque tú puedes tener diferencias enconadas de gobierno a gobierno. Pero hay cosas que son intocables, y una es el derecho público internacional, que es el garante de la paz y la convivencia del mundo, prácticamente durante siglos. Ha habido países que han estado en guerra, en guerra, guerra militar, lanzándose bombas, y tienen una embajada en la capital de su país, y esa embajada es intocable, inviolable, sagrada. El gobierno de Donald Trump ha violado el recinto de la embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Washington, y es responsable, a la luz del derecho internacional, de una grave violación, no solo legal, sino moral. Así que felicito al embajador Samuel Moncada. En la propia rueda de prensa llevó a un ciudadano estadounidense, de los colectivos, quiero saludar desde aquí, mandar mi abrazo de solidaridad, de apoyo, de respaldo, de agradecimiento, a nombre del pueblo de Venezuela, al colectivo de ciudadanos y ciudadanas estadounidenses, protectores y defensores de la embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Washington. Mil besos a ustedes, por su valentía, heroicidad, por su conciencia, por el ejemplo que están dando a los Estados Unidos y al mundo, el pueblo de los Estados Unidos, ahí está, los movimientos sociales, los movimientos feministas, de LGTB, los movimientos afroestadounidenses, ahí están los veteranos de guerra, allí están inclusive exfuncionarios de la CIA, veteranos de la CIA, diciendo no a la guerra del petróleo, y defendiendo el recinto de la embajada de Venezuela en los Estados Unidos, que ha sido cedido legalmente, de acuerdo a las leyes internacionales, y a las leyes de Estados Unidos, ha sido cedido legalmente a este colectivo de ciudadanos y ciudadanas estadounidenses, protectores, que ocupan legalmente, y protegen legalmente, el recinto de la embajada de Venezuela en los Estados Unidos. Así que estamos dando una batalla. Todos los días estamos dando una batalla. Dando ejemplos en la batalla. Ejemplos morales. Todos los días, con valentía, hoy vi que fue el reverendo Jesse Jackson, estuvo al frente de la embajada, levando su voz de dignidad y haciendo una denuncia al mundo. Jesse Jackson, muchas gracias por esa demostración de valentía, de moral. Y bueno, el pueblo de Venezuela acompaña a los luchadores por la libertad de los Estados Unidos en su defensa de la embajada y en su defensa de la verdad de Venezuela. Y en el clamor, el clamor, ¡Hangs off Venezuela! ¡Fuera las manos Trump de Venezuela! ¡Fuera las manos imperialistas de Venezuela! Así que, estaba observando la rueda de prensa hace unos minutos, analizando, transmitida por Telesur, por Venezolana de Televisión, creo que hay que darle la mayor difusión. Ministro Héctor Rodríguez, Jorge Rodríguez, perdón. Jorge Rodríguez no está en Venezuela ahorita. Bueno, se encarga a Jorge Márquez. Jorge Rodríguez está cumpliendo una misión en el exterior. Muy importante. Usted se encarga. Ministro Jorge Márquez.